Mi cara es felicidad, cuando llego es a Granada. ¿Qué tal? Muy guapa. Gracias. ¿Querés decir algo? No, que me asusta. ¿Qué tal? De camino por María, que hemos quedado todos para ir a tomar algo que hace mucho tiempo que no veo a mi carne. Se ve todo como sube. Gracias por mostrarme tu cariño y por darme ese impulso que en ocasiones necesito, porque como dice el protagonista de esta novela, puedes querer mucho a alguien, pero nunca puedes querer a nadie tanto como puedes echarlo de menos.